Yo soy Mila Didico Morales, soy indígena del pueblo Nasa, uno de los 113 pueblos indígenas que hay en Colombia. Provengo de un resguardo que está ubicado al sur de Colombia, el departamento del Cauca, al norte de este departamento. Bueno, casi toda mi vida la he pasado ahí, en lo que digamos es como todo el territorio del norte del Cauca. Y pues bueno, vengo de una familia pues no muy numerosa. Somos cuatro hermanos, tengo un hijo también. Y bueno, pues todos hemos girado nuestra vida alrededor de la organización indígena. Pues en ese principio de fortalecerle nuestra identidad cultural, pues hemos estado ahí. En el norte del Cauca, bueno, en el norte del Cauca, sur de casi sur occidente de Colombia, Colombia, es un territorio hermoso, en donde digamos, si lo vemos en términos de aquí, podríamos decir que es un territorio intercultural, interécnico, porque aquí confluimos, digamos, comunidades indígenas, afros, campesinos, mestizos, y que pues por supuesto hay, digamos, en términos de población, una predominancia pues de comunidad indígena en donde pues todos somos nazas en el norte del Cauca. El norte del Cauca cuenta con una población indígena aproximada de ciento cincuenta y dos mil nazas reconocidos. Entonces, pues ese es, digamos, como el territorio en términos, es un territorio con mucha, digamos, biodiversidad. Tenemos zonas de páramo, tenemos zonas de valle geográfico, pues porque atraviesan pues uno de los ríos más importantes que hay a nivel de Colombia, como es uno pues de los, el río, el río Cauca, y pues en general, digamos, muchísima riqueza, no solamente cultural, sino también natural, pues que para nosotros más que riqueza es la esencia y la parte de, esa razón de vivir de nosotros. Bueno, hablar de, de, de derechos y específicamente pues de derechos humanos entendido pues en su integralidad acá en el norte del Cauca es, es muy complejo porque digamos, además de estar de, de como les decía, de ser un territorio interénico, intercultural, pues desafortunadamente hay presencia de muchos grupos armados, ¿no? Eh, bueno, se suscribe este acuerdo de paz en Colombia, hay unos grupos que ingresan a, a este proceso de paz, pero hay, digamos, uno de esos frentes de la guerrilla de las FARC, pues decide no ingresar al, a este proceso de paz, y pues que de eso quedan, digamos, mucha presencia de nuestro, en nuestro territorio. Pero adicional a eso, pues también concluyen otros grupos armados, eh, lo que son, eh, el ELN, grupos también delincuenciales, y que pues todos, muchos giran alrededor, pues del control, porque hay otra, otra, digamos, otra variable, y es que, eh, se ha, digamos, profundizado el asunto de, eh, narcotráfico, del, eh, uso de cultivos ilícitos. Entonces, esa variable hace que sea más profunda la presencia de estos grupos armados, pues para, para el control, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, por una parte de ese contexto de, de violencia, pero del mismo modo, la comunidad NASA, en ese ejercicio por la reivindicación de sus derechos territoriales, eh, ha tratado, digamos, de cómo ese territorio que era ancestral, eh, nuestro, y que en su momento, pues bajo engaños, bajo muchísimas, eh, maniobras, le fue arrebatado, pues a nuestros mayores de cómo recuperar ese territorio. Y en esa medida, pues se ha venido profundizando en lo que se ha denominado la liberación de la madre tierra, que ahí es, digamos, se ha presentado otra situación, porque estas tierras de la parte plana, pues en su momento están, mmm, digamos, bajo la titularidad, eh, de grandes empresas cañeras, ¿sí? Entonces, eh, la comunidad ha tomado la decisión de recuperar, de liberar esas tierras, y pues eso ha generado también otro contexto de, digamos, de, digamos, de, de violencia y de, y respeto, pues hacia los derechos humanos. Mmm, pues cuando concluye, hay una mezcla de, de todos estos factores, es, es muy complejo, ¿no? Porque nos tenemos que enfrentar como a todas estas situaciones, ¿no? Eh, la industria cañera que, que digamos, utiliza también, eh, estos grupos armados para, vamos, en contra de la misma comunidad, pero por otra parte también los grupos armados para el control del territorio y de las rutas del narcotráfico. Entonces, todo esto genera, pues, una, una situación muy compleja en la que nos hemos visto envueltos y, que aún así, aquí seguimos. Bueno, quizás se me, se me olvidaba, digamos, mencionar otro asunto y que, que consisten en, en los grandes desafíos y es que tuvimos muchísimos años, eh, de unos gobiernos, eh, de derecha en Colombia, ¿sí? Y que, eh, ahora que llega un gobierno, digamos, de alternativo a, al poder en Colombia, pues parte de los desafíos consiste en, bueno, primero, esas, eh, esa normatividad o esa situación que existía de desconocer, eh, varias situaciones. Uno, el ejercicio de gobierno propio que hacemos como comunidades indígenas en términos de posicionar nuestras propias formas de educación, nuestras propias formas de salud. El primer desafío es que este gobierno logre reconocer eso y, y además de reconocer, pues, que eso pueda ser, eh, operativo, ¿no? Porque, digamos, se han hecho todos los esfuerzos para poder, eh, lograr como ese reconocimiento. Dos, es que, eh, el gran desafío es que en el marco, pues, de este proceso de diálogos de paz que se inician con estas guerrillas que, pues, hasta ahora no han suscrito ningún acuerdo de paz, pues, que, digamos, ese, 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 ese al fuego se dé de manera bilateral, no solamente con uno de los actores armados que hacen presencia en el territorio, sino que en general con todos. Entonces, nuestro gran desafío en ese sentido y que siempre lo hemos mantenido en nuestra apuesta por la paz y, pues, que eso contribuya a, a una paz total, integral dentro de los territorios, no entendida únicamente, pues, como ese silenciamiento de las armas, sino una paz con justicia social, que es también como parte de, de esos desafíos. Y precisamente, digamos, por la imposición de políticas desde el gobierno, eh, eh, nuestro desafío es no dejarnos absorber, digamos, por esa cultura mayoritaria, sino como en medio de esto, eh, seguimos fortaleciendo y respetando, digamos, este ejercicio, eh, ejercicios desde educación, de salud que se vienen por, eh, la prevalencia, pues, de nuestra identidad, eh, como pueblo nasa, ¿sí? Eh, eh, el pueblo nasa en Colombia no solamente está en, en el Cauca y en el norte del Cauca, sino que está en varios departamentos de Colombia, pues, digamos, ese es otro desafío como pueblo nasa, podernos recoger y podemos fortalecer, digamos, cada día más. Y, y el principal es, pues, continuar en ese ejercicio de, de, de cuidado y defensa de la vida y del territorio principalmente, porque si no cuidamos y no defendemos el territorio, no tendría sentido ninguna otra lucha, porque no tendríamos donde seguir viviendo. Bueno, en realidad, pues, eh, la raíz, ¿no? La raíz para nosotros es fundamental y desde la familia siempre hemos, mmm, tenido como muy ligado eso y eso parte también, pues, como desde los mismos ejercicios, eh, culturales que se, se nos hace como, como desde una vez como semilla salimos a la, a la vida, digamos, empieza desde ahí, ¿no? De todas esas prácticas desde la vivencia cultural, pero también de qué tan enraizado tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón nuestra lucha como pueblo. Y, pues, en mi familia, eh, siempre, eh, desde, desde muy niña he sido partícipe, pues, como desde los ejercicios de asambleas comunitarias que se hacen, eh, en mi comunidad, pero también en su momento, pues, a medida que fui creciendo, empecé a formar parte del movimiento juvenil que hay en el norte del Cauca, el movimiento juvenil Álvaro, el Cuecho, y creo que es la mayoría de que iniciamos, iniciamos es por ahí. Y también, eh, mucho en como jóvenes, como nos cuestionamos, bueno, yo todavía me considero muy joven, eh, como nos concientizamos de que estos no es, pero si nosotros, eh, no lo cuidamos, pues, no va a pasar absolutamente nada con, con la organización. Entonces, empieza, digamos, como, eh, en ese acercamiento de niña en participación de los espacios comunitarios que hay, más adelante en el movimiento juvenil, luego inicio como un ejercicio de decir, eh, invertirme simplemente, eh, en un actor que, que participe simplemente, sino que también como uno empieza a promover cambios, eh, alrededor de su vida, alrededor de la comunidad, más adelante, pues, inicio con un proceso también de formación, pero proceso de formación que uno lo enfoca más bien en cómo, eh, esos conocimientos que adquiere sirven para la comunidad, ¿no? Eh, y ya más adelante fui autoridad de mi territorio, el resguardo de Corinto, posteriormente hice un ejercicio ya a nivel regional, a nivel del Cauca, de un regional indígena del Cauca Creek, y pues ahorita, eh, en ese andar y en ese caminar de tiempo que tenemos en donde, eh, pues, vamos, volvemos, ahorita, pues, eh, estoy dentro de la asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca, Changual, aquí, o así, pues, haciendo la representación de mi comunidad, de mi plan de vida, y pues así es, es como he trazado, pues, mi caminar en la organización. Sí, claro, pues, eh, esos son como los devenires de, de la organización. Eh, he tenido, digamos, eh, situaciones de orden familiar, desafortunadamente, pues, este asunto de, de la, del conflicto en Colombia ha conllevado, pues, a que muchos, eh, jóvenes sean objetos de reclutamiento, incluso desde muy niña, tuve ofrecimiento por parte de grupos armados, pues, para formar parte de esos grupos, pero, pues, en la mente de uno jamás ha estado eso. Eh, ya cuando inició un ejercicio como autoridad, en muchas ocasiones amenazas de, de los grupos armados, eh, por, pues, la postura y, y, y tal vez lo que uno piensa o cree y que lo manifiesta, ¿no? Eh, y ya, digamos, más recientemente, pues, las amenazas que, que casi se le convierten a uno, eh, como en un asunto tan frecuente y que desafortunadamente uno termina normalizándolo, ¿no? No debería ser así, pero ya uno lo normaliza y, pues, como que ya se convierte en parte del quehacer. Y no solamente, digamos, esas afectaciones hacia mí, sino también, digamos, hacia, hacia mi familia, a mi hijo, pues, también recientemente, eh, trataron, digamos, de llevárselo hacia, hacia un grupo armado. Uno tuvo ofrecimientos, pues, pues, para que se llegue, que fuera con un grupo armado, pero, pero también parte de la formación que uno también inculca. Entonces, lo que me enraizaron a mí, me voy a enraizárselo a mí, y, pues, así, así. En todo, digamos, mi caminar, digamos, uno siempre tiene como una inclinación a como a ciertos asuntos, ¿no? Me ha apasionado el tema de justicia propia, eh, y creo que desde el ejercicio, pues, de, de justicia propia, hemos logrado, digamos, posicionar y que el gobierno reconozca, digamos, esas formas propias de sistemas que, de justicia que tenemos como pueblos indígenas. Eh, pues, en el marco, pues, de ese ejercicio también de justicia bi-nación. Ese creo que es un logro importantísimo. Eh, otro, digamos, de los asuntos que me ha apasionado es este tema relacionado con la seguridad jurídica de los territorios, ¿sí? En Colombia se tienen, digamos, unos procedimientos para, eh, constituir o ampliar o sanear los resguardos indígenas, ¿sí? En términos, pues, de la territorialidad. Y en esa medida creo que un logro, eh, que ha sido muy importante es ayudar a muchísimas comunidades en el reconocimiento y la seguridad jurídica de, de sus territorios. Eh, pero también hemos logrado un reconocimiento hacia afuera y posicionar internamente el ejercicio de, que se hace como autoridades ambientales. En Colombia, desafortunadamente, para institucionalidad, las autoridades indígenas, ¿no? Se reconocen como autoridades ambientales, a pesar de todo el ejercicio de defensa que se hace entre el territorio. Y en esto también hemos logrado, pues, que, eh, por ejemplo, el Consejo de Estado, que es, digamos, uno de los altos tribunales en Colombia, reconozca a esas autoridades indígenas como eso. Fue un, un asunto, pues, bastante complicado, pero, pues, sí. Y, y lo otro es, pues, también los ejercicios que hemos hecho alrededor de defender la vida de jóvenes que han sido, eh, reclutados. Y que, pues, en cierto modo, o sea, eso es la incidencia, pues, para que vuelvan a sus territorios, van al seno de sus familias. Sí, pues, precisamente mencionaba que, eh, en el norte del Cauca es muy fuerte el movimiento juvenil Álvaro Coyifue, que tiene una trayectoria desde hace muchísimo tiempo. Y este movimiento juvenil, pues, lo que es, digamos, tejer estrategias para que los jóvenes, pues, no se vayan a estos grupos armados. Estrategias, digamos, alrededor de la danza, del tejido, del deporte. Y tenemos, digamos, estrategias un poco enfocadas a eso. Tenemos un, una estrategia que la hemos denominado Recomponiendo el Camino de Vuelta a Casa, que es en donde están aquellos jóvenes que, en su momento, fueron llevados de manera forzada, o, digamos, bajo algún ofrecimiento, entonces, que deciden retornar al territorio. Entonces, digamos, bajo esa estrategia, lo que se hace es, eh, hacer, eh, digamos, de una mejor manera, eh, su regreso a, a, al territorio a casa. Entonces, digamos, son estrategias. Y, por supuesto, que los, los jóvenes hoy en día están súper involucrados en, en, digamos, eh, qué es lo que hay que hacer, digamos, para, eh, esto es lo que tenemos de construir paz. Pero de seguir defendiendo el territorio y la vida, principalmente. Entonces, sí, digamos, estamos enfocados también alrededor de eso. Porque el futuro de la comunidad no está adelante, sino está atrás. En quienes vienen. A ver, en su momento, eh, empezó a ocurrir una situación. Y que tiene que ver con la llegada a los territorios de gente externa, gente, digamos, de otros departamentos. Gente que, en su mayoría, pues, eh, de donde provenían. Eh, su ejercicio económico giraba alrededor de eso. Y, desafortunadamente, llegaron y se fueron, digamos, en alianza con estos grupos armados, los implantando dentro del territorio. Y que en el momento en que se inicia como todo ese ejercicio de control territorial con la guardia indígena, de decir, venga, si ustedes están llegando a nuestro territorio, pues, al menos, eh, eh, no vengan a generar desarmonías. Pero en esa alianza que tenían con estos grupos armados, pues, ahí también es donde empezaron a, a generarse asesinatos, eh, de líderes que, digamos, estaban en desacuerdo con eso. Y eso fue lo que, en cierto modo, generó que, mmm, dentro de, eh, las comunidades, se, eh, creciera, digamos, este flagelo del tema del narcotráfico. Y, pues, por supuesto que había toda una estrategia económica de estos grupos en permitir su llegada, eh, digamos, ser casi que cómplices de que se fortalecieran estas economías ilegales. Y, y luego, digamos, ser ellos mismos quienes las controlan, ¿no? Una apuesta, pues, también grande que tenemos es, digamos, cómo vamos a hacer la regulación de, de este tema, eh, y, digamos, cómo se van a, en cierto modo, a cambiar, eh, el uso que se le están dando actualmente, ¿no? Hemos optado, pues, por, eh, también, digamos, cómo industrializamos, eh, lo que se comercializa, eh, pero también cómo le damos ese uso medicinal que ancestralmente han tenido estas plantas, por ejemplo, la coca, la marihuana. Entonces, eso es, digamos, también una apuesta que se tiene en términos de que esas economías ilegales, pues, eh, se conviertan en legales, pero, digamos, con otros distintos, industriales y medicinales. Es importante que, digamos, estos espacios de conocer las experiencias sirvan para tejer esos lazos de hermandad y que sería interesantísimo, digamos, pensarnos en, en un ejercicio que no solamente, eh, contribuye al fortalecimiento, digamos, de cada uno como los pueblos, sino, como entre todos los pueblos indígenas que hay alrededor del mundo, eh, consolidamos estrategias para, para cuidar la madre tierra, ¿sí? Eh, está en nosotros el hacerlo, pero, eh, uno solo no es suficiente. Ahí debemos juntarnos absolutamente todo y creo que es lo grande que tenemos como pueblos indígenas en todo el país, en todo el mundo. ¡Gracias!